Realmente me siento satisfecho, creo que se está haciendo justicia porque hay gente que comienza a hablar que hay mucho dinero, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo tratamos, era cero. Pero nosotros tuvimos, o sea, la interés de decir, mira, si esto no te funciona, tú no vas a tener que pagar un centavo. Si te funciona, tú no das el porcentaje que se está hablando. Entonces, funcionó. Él se ganó muchísimo dinero. Porque hay gente que dice que nosotros le estamos tratando de hacer una demanda por unos 100 millones o algo de pesos. Sin embargo, eso es así porque se ganó más de 2 mil millones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.